Ritmo, metiéndose en territorio rival, aquí está Robinson con esa pelota que va a llegar sin problemas para Mario González. Ahí está la zurda de Mario González para poder alejarla. La manda a la zona de ataque para Jairo Enríquez. Aquí está la jugada, qué bien la hizo Jairo Enríquez, qué bien la hizo Jairo Enríquez, qué jugada la que hizo Jairo Enríquez. Centro balón al área, jugada de categoría por parte de Jairo Enríquez en la banda.